El transporte todavía tenemos que esperar un poco. Esto dependemos de la nación, estamos trabajando con ellos en un protocolo seguro, pero a su vez también tenemos que tener la certeza de que ese protocolo no vaya en detrimento de las empresas transportistas, porque si vos tenés que reducir un 50% de tu gente que viene transportada en un colectivo, yo no sé si a los transportistas les conviene. Entonces vamos a ir evaluando todas esas cuestiones y todos esos protocolos que son necesarios. Sí podemos ver en un tiempo más cercano los que son el área suburbana, sobre todo en los diferentes municipios donde la gente de la colonia tiene que movilizarse hacia los pueblos, que es diferente a un transporte de media distancia.